En Usuaya Visión cumplimos 9 años y el regalo es para vos. Sorteamos un auto cero kilómetro. Vení a inscribirte a nuestra oficina comercial. Si sos cliente, te premiamos por tu antigüedad. Sumás una chance por cada año de servicio. Y para vos, que pensás en elegirnos, te premiamos por cada servicio. Si contratás cable más internet, tenés dos chances. Usuaya Visión, te sube a tu cero kilómetro. Usuaya Visión, seguimos haciendo la diferencia. Usuaya Visión, seguimos haciendo la diferencia.